Y hoy también yo espero esa fuerza que te hace crecer que te hace grande al nacer que te hace de amor estremecer hoy esto que ves es una flor lleva tiempo escondida en la tierra esa semilla la puse un día para que naciera y adornara esta tierra desde entonces cuando la planté ha llovido mil veces sin pausa el agua ha traspasado la tierra e hizo que esa flor hoy esté en mi casa y hoy también yo espero esa fuerza que te hace crecer que te hace grande al nacer que te hace amor de amor estremecer y puede que existan tormentas y vientos fuertes que la destruyan pero esa flor sigue embelleciendo toda esta vida que estoy viviendo claro que sí que a veces nos equivocamos seguimos los caminos paso a paso y vamos yendo directos al final pero antes de llegar vamos a amarnos y hoy también yo espero esa fuerza que te hace crecer que te hace grande al nacer que te hace de amor estremecer que te hace de amor estremecer hoy esto que ves es una flor lleva tiempo escondida en la tierra esa semilla la puse un día para que naciera y adornara la tierra y hoy también yo espero esa fuerza que te hace crecer que te hace grande al nacer que te hace de amor estremecer 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 Gracias por ver el video.